Es lo que quieren bailar, la gente me pide salsa Es lo que quieren bailar, y yo sueno bien sabroso Pa' que ellos puedan gozar Pa' que suene sabroso, pa' regozar Pa' que suene sabroso Pa' que suene sabroso, pa' regozar Pa' que suene sabroso Yo traigo un coro pañoso Corolito bien pejajoso Yo traigo un coro pañoso Un carolito bien pejajoso Y cuando suena esta orquesta Dicen que es muy sabroso Dímelo Sabroso Suena sabroso Sabroso Suena sabroso Para ti salsoso Suena sabroso Si tú verás Suena sabroso La salsa voy a empezar Suena sabroso Y te lo digo ma' mi vida Que yo te voy a inspirar Suena sabroso Si tú verás Suena sabroso Salsa Salsa te voy a cantar Suena sabroso Si tú verás Suena sabroso Para que puedas tú vacilar Suena sabroso Si tú verás Suena sabroso La rumba ya comenzó Sabroso Tienes sabroso Baila salsa Mami Sabroso 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 ¡Baila! Baila Baila mi salsa Pero que bueno Bailalo ahora Baila mi salsa Escucha el coro Baila mi salsa Para mi gente que está bailando Yo quiero verlos gozando Yo quiero verlos bailando Sabroso 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 Bailalo ahora